el día de hoy les traigo una aplicación muy buena la anterior la había subido pero en mi móvil aparecía aquí el logotipo y eso me impedía que lo que aparece en mi móvil apareciera en mi ventana de windows con una visión mucho mejor ahora traigo esta opción y lo que tienes que hacer es entrar a la página aquí está tu android en cualquier lugar podemos conectarlo vía usb o vía wifi y tienes que descargar esta versión de pc y bueno vamos a ella está aquí en el móvil tenemos igual que descargarla y ya la instale vamos a abrirla vamos a ver lo que sucede vamos a tratar de conectarla por medio de vamos a desconectar la equipo ya la tengo conectada pero vamos a conectarla vamos a dar y aparece reconectando te va a pedir un correo electrónico aquí yo ya lo tengo introduzco la contraseña y nos vamos a conectar ya sea por usb o por wireless yo lo hice por wireless tengo aquí mi red que lo permite y está en buena estabilidad y buena velocidad y esto es lo que sucede es muy fácil amigos pueden descargarla te aparece un código el cual tienes que introducir desde el teléfono ahí aparece la opción vamos a introducirla ahí está lo que tengo que hacer es por el teléfono darle conectar y ahí me aparece ya ok voy a activar la cámara vamos a ver ahí está ya el móvil si lo podemos ver entonces es una muy buena opción para poder ver el celular en nuestro dispositivo móvil a través de nuestra laptop de nuestra pc podemos nosotros hacer llamadas todo lo que podemos hacer en el celular lo podemos hacer en nuestro ordenador entonces me parece me parece una muy muy buena opción aquí se las dejo movicen e instalarlo es muy sencillo por eso me evito el tiempo de instalación alguna duda déjenlo en los comentarios yo les estaré respondiendo y bueno ya saben si les gustó si les fue útil denle un like suscríbanse y posteriormente estaré subiendo mucho más vídeos aquí hasta pronto amigo